Estamos por iniciar una brigada aquí en Huizquilucan, tenemos el apoyo del gobierno, nos va escoltando esta patrulla y nos acompaña el subdirector de imagen urbana, ahí está Yossi. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues aquí a darle y nos tocó trabajar en Sábado Santo. No hay descanso para poder antigandalla. Y los gandallas tampoco descansan. Vamos a iniciar, ¿no? Vamos a darle. Vamos a darle la primera. La primera del día. Esta, muchos se preguntarán que por qué se le pega. Bueno, aquí como ven, sale un poco de la propiedad. Teniendo espacio, pues bueno, vean, está vacío. Pues bien, se pueden estacionar bien, pero se estacionan en batería y sacan hasta donde les permite este tubo, que es el límite. El es un compañero que nos acompaña por primera vez. Es su primera estampa. Y perfectamente bien colocada. Vámonos. Vámonos. Estamos. Ya vienen a reclamar. Sí, 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 súbete. Eso o algo para pegar las calcomanías en los carros, porque así, así nada más no... Vamos a hacer una cosa. Te invito a que los demás, las demás veces que estacionen la gente, que tengan un poquito más de cuidado para que no se pase. ¿Les parece? Pero hubieran ido a avisar a alguien algún... A nosotros nos avisamos. Que pudieran dar autorización de... Ahorita van a salir los dueños de los carros y van a preguntar qué onda. Ahora invítelos a que se hagan un poquito más para atrás. El reglamento de tránsito lo prohíbe. Nuestro que es él quien puede... Quien puede explicarle. Nos alcanzó... Este Volkswagen. Es una bronca tila. Tengo 35 años viviendo aquí. Ustedes vienen a un operativo a decir que ustedes son los padronos. No, señor. Esto es un reporte que tenemos que hacer en todo el mundo. No lo estoy filmando porque no traigo cámara. No se vale. Y abusen. Que queden que tienen el poder y abusen. Porque es una zona residencial. Esta avenida... Es avenida... No es que no es avenida Paseo de la Ruta. Se llama avenida Paseo de la Ruta. Es zona residencial. Zona residencial. ¿Aquí se pueden parar los coches saliendo de su casa? ¿Y quién me dijo que no? ¿Y dónde vivo? ¿Cómo me vendieron? O sea, ahorita... ¿Ustedes saben qué sentieron? Vamos a continuar sus labores caballeros. Sí. No, además ni siquiera son policías. Alante, para eso están pidiendo el apoyo de la policía. No, 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 no. Pero no son policías. No manches. Menos lo pueden hacer. Pero enséñenme la orden que pueden hacerlo. Enséñenme la orden que pueden hacerlo. O sea, no pueden venir y ponerlo. Estoy enojado. Estoy molesto. Estoy gritando. Pero no, no, no. No pueden quitar esto. No pueden hacerlo por pantalones. No pueden hacerlo. Por eso. Pero no pueden hacer eso. No tienen la suficiente autoridad. Y bien, en Semana Santa... Así es, sí hay. Sí existe un reglamento. Puede ser mi denuncia. Pero eso para quitarles es un despapalle. No, no puede. Pero ¿por qué policías? Son privados. Continúan con sus labores. No, no, no. ¿Cómo continúan con sus labores? ¿Por qué no autoriza eso? Un policial viene y autoriza. Ya los policiales de allá abajo no saben. Bueno, enséñenme la carta que pueden hacer. Enséñenme el operativo 91. O 100 y pico. ¿Dónde está el operativo? Señor, que tal. No, 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 no. No pueden hacer eso por pantalones. O sea, no pueden. Tienen que avisar. Esto es una zona residencial. A mí me quedaron la casa donde yo puedo pararme la maqueta. Vienen y ponen piso hidráulico y me quitan de nuevo. Una parte del país caballero. ¿Quién lo dice? No, es una cosa. Este tiene hasta cierto. Mi coche está de su trabajo y la mitad de mi. Sí, pero acuérdense que aquí es para los patrones. Él es el director de imagen urbana de aquí. Pero no puede tomar. Enséñeme la carta que tiene. No puede pasar esto. No, no. De hecho es que esto es del municipio. La banqueta es del municipio. Por eso, enséñenme el orden para poner esto. Sí, así es. Está muy enojado. Los bandallas se enojan. Pues con el desconocimiento. Porque él tiene un completo desconocimiento de la ley. Nada. Fracción segunda. Le invito a que lo lea. Yo tengo 30 años viviendo aquí y ahora vienen unas personas de fuera y vienen a poner mi posición. No. Es ilógico. No puede ser. Está el bando municipal. Artículo 163. Enséñeme la orden que pueden hacer esto. No, no. No se necesita orden. Antes yo puedo llegar y rayar el coche. No, no, no. Subirme al techo y brincarlo. No, no se necesita orden para hacerlo. Eso es daño. Ay, lo está dañando hecho. Esto quítenlo. A ver, ¿cómo se quita? Con agua. No, con agua no. Esto se quita. Escuché decirlo. Esto se quita pistola, acetona y toda la verdad. Pero además no tienen derecho a hacerlo. Así como Donald Trump. Sí. ¿Dónde me paro? Pasó la herradura. Es una avenida de dos sentidos. Oigan, escúchenlo. Nosotros lo tienen garaje. Doble sentido. Estaciones abajo. O sea, dos carriles. Así es. Del menor de gandalla, pues ya lo sabemos. Y cierran, pasó la herradura, un solo carril. Esto, ¿quién lo autorizó? Entonces, esto está bien hecho y eso no pueden hacer nada. Y el tránsito viene hasta acá en Sino. Y hasta aquí llega el tránsito en el tiempo de tránsito. Pero, ¿a quién lo autoriza? ¿Y eso no lo ven? Es la cultura del caballero. Es cultura. Imagínense qué cultura. Exacto. Exacto. No porque lleve 30 años haciéndolo. Lleva 30 años. Aquí vivo yo. Violando el reglamento. Yo quiero ver dónde viven ustedes y cómo se pagan. No lo más digan que yo soy peñalado. Yo quiero ver dónde viven. Pero eso no pueden copiar con esto. La banqueta. Y menos civiles. Entonces, es para los viatores. Usted está dañando mi propiedad. Yo lo voy a acusar, lo voy a demandar por dañar mi propiedad. Por ponerle sellos en mi propiedad. Que no tiene autoridad. ¿El seño de la autoridad? Reglamento de tránsito. No, no es reglamento de tránsito. Ustedes se enseñan la orden que puedan hacer esto. El reglamento de tránsito. Sigue en la calle apoyado por policía. Vamos a seguirle, jóvenes. Brigada, seguimos. Vamos a seguirle. Vamos a seguirle, vamos a seguirle, señor. Arriba. Tengo 35 años haciendo. No puede ser. Vámonos. Así es. Pues bueno, Whisky Lucan es tu casa. No porque lleve 30 años violando la ley. Tiene derecho, ¿no? Aquí, no por más que lo diga, se va a convertir en verdad. Las verdades, por mucho que se digan. Perdón, las mentiras, por mucho que se digan, no se convierten en verdades. Y pues ahí los dejamos hablando solos. Que la policía lo resuelva. Nosotros seguimos en brigada. ¿Vos también? Ah, es el del dieta. No, no es él. Es el del dieta que llegó. Sí, los políticos llevan 100 años robando y eso no lo hace legal. 35 años sin leer el reglamento de tránsito. Exacto, que se vaya ahí a Benito Juárez a ver que le acrediten los daños. Sí, ya nos pasó el lunes que el Ministerio Público les dijo a los gandallas a los que les pegué la estampa que la estampa no representa un daño, ya que no modifica la estructura original. Por ahí el Yomibot crujiente decía que es como si alguien te echa cloro en tu ropa, pues bueno, ahí sí no puede volver a su estado original. Pero si le pegas una estampa con molas de cruz roja, el chiste que se originó en Twitter, pues no modifica. Nada, simplemente con una lavada queda igual y por eso no es un daño. También nos explicaban que el daño no es mayor a 5 pesos, es decir, con echarle tantita agua se quita y por eso no es un daño. Como tal, así está especificado en la ley, según nos dijeron. Exacto, que le enseñe primero un permiso donde se puede subir a la banqueta. Sí, así es, cree que por ser una zona residencial, se puede estacionar en la banqueta. Bueno, ni en Los Pinos se pueden estacionar en las banquetas. Ponen el riesgo al perro. Así que hay que leer la ley, hay que conocer. Cuando hagan estas brigadas, tenganlo muy bien fundamentado. Aquí en Huizquilucan, es el reglamento de tránsito, artículo 100, fracción 2. El que dice que no te puedes subir a las banquetas. Se pasa, ¿no? ¿Qué tal amigos de Periscope? Aquí estamos en brigada de estampas. Y también las chicas de Colena Quimandalla. Le entran a esta, a este deporte extremo que es la pegada de estampas. Bueno, aquí está, pues ya tenemos las estampas, todo listo. Preparado, nada más nos bajamos y pegamos. ¿Me dices, ya están agarrados? Sí, a la izquierda, sí vamos. ¿A la chárselo o a la lobo? A las dos. Y aquí luego nos peleamos las, nos peleamos los, los coches. Como ven, pues vamos escoltados por el gobierno. No hay espacio. Está agandallantísimo. O sea, está impresionante este cuate. Este cuate, miren, no deja nada. Por poco, y hasta rompe su propio espejo. Pero bueno, ahí se ve, como se ven bonitos los coches. Con esa, ¿no? Los coches de gandallas. Aquí Luisa le daba un poquito de miedo. De pegar estampas, pero pues es casi adictivo, ¿no? No puedes evitar. En este lugar no hay grúas. Aquí lo que hace tránsito es que retira la, retira la placa. Pero no, en el Estado de México no hay grúas. Pero venimos escoltados por el gobierno y la policía. Entonces, esta brigada está muy, muy segura. Este Charger se llevó doble. Así es, tienen una cochera inmensa y no guardan su coche. Creen que la banqueta es una extensión de su propiedad. Y, pues eso, por eso, ese tipo de gandallas que no dejan ni paso para nadie, ni para un perro. Pues por eso, esos hemos decidido que se llevan doble. Doble, doble estampa por ser tan gandallas, ¿no? De por sí ya eres gandalla si te subes a la banqueta y vas súper. Sí, aquí están ya mal acostumbrados porque hubo un momento en donde no había multas. Es decir, no podían llevarse tu coche, no había fracciones de tránsito. Pero, pues, ahorita que las hay, ya hasta sienten feo, ¿no? ¿Listo? Dos. Aquí. Bueno, recuerden, aquí estamos otra vez. Recuerden siempre periscopiar cuando hay este pequeño detalle en los autos. Está roto el cristal. Es una... Sí, es una... Sí, es una... De flacas. 433 TGR. Y tenía un pequeño detalle en el cristal. Por eso siempre es importante periscopiar cuando hay ese pequeño detalle para que no los vayan a causar de daño. Y aquí, pues, tres coches. Hizo su... Hizo su entrada. Nos echamos tres, seis. En un poquito. Allá hay otros dos. Ahorita vamos por ellos. Allá en nuestra zona. Como ven, pues, nos viene acompañando el gobierno. Y la policía. Tenemos escoltados por ellos. Hola, Blancota. Pues, ellos... Ganan allá. Yo creo que los... Los vamos a alcanzar. Muchas gracias. Sea Citizen. Todos somos de Newbox. Gracias. Aquí estamos dándole a la brigada de estampas. Pues, bueno. Vamos a alcanzarlos. Whisky Luca en esta casa. Nos felicitamos. Más tarde. Gracias. 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 Gracias.